Sabiendo y sin saber, el tiempo correrá, dejar la incertidumbre, en eterna libertad. El alma transforma, la efimeridad, el ruido que adorbece, una sensación, falsa visión. Y los ojos y esa llave la luz. Ya no puedo esperar, me tengo que dejar. Verte, la luz de sube. Verte, librado a esa fe eternamente. 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 Verte, librado a esa fe eternamente.